Música Quiero tomarme unas copas Que vengan una tras otra Pero no paro a olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevarme esta pena Que es lo único que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevarme esta herida Quiero brindar por su amor La pena que me hace ganas Con canciones y guitarra Yo la quiero saborear Que no se apague el hombre Y que sea la una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila La recuerdo del delirio Y me río del martirio A no poder conseguirla La pena que me hace garras Con canciones y guitarra Yo la quiero saborear Que no se apague el hombre Y que sea la una costumbre Sufrir y también llorar Mi culpa irá Ok Ahí está ¿Ya? ¿Voy quiero estar tú? ¿Eso es la parte que está embarazada? ¿Eso es la parte que tiene? ¡Gracias por ver el video!